Este es el plan de estudios. Ah, y hablando de planes, Prodigy tiene uno muy bueno para sus hijos. Internet por minuto. ¿Internet por minuto? Sí, con Prodigy nada más pagan el tiempo que lo usan. ¿Y la renta? No hay. ¿Y el contrato? Tampoco. Ahora con Prodigy también puedes navegar por minuto con cargo a tu recibo Telmex. Además, gratis, antivirus y navegación segura para tus hijos. Así sí le entramos, ¿no? Claro. Prodigy. Internet para ti. Prodigy.